Hola, mi nombre es Pablo Narváez, soy estudiante de Derecho, soy coordinador de la comunidad agroecológica Muchugmuyo. Nos encontramos cinco minutos antes de Tabacundo en la comunidad La Esperanza. Les vamos a presentar nuestro proyecto. Hasta aproximadamente un año y medio se conformó la comunidad agroecológica Muchugmuyo, que buscaba comercializar los productos de esta tierra en la ciudad de Quito. Mismos que se estaban quedando aquí por falta de comercialización. Después de esto la comunidad supo distinguir otros problemas, que era la pérdida de saberes ancestrales y costumbres ancestrales. Es por ello que la comunidad está buscando en este momento recuperar estos saberes y estas costumbres, que lamentablemente los jóvenes los están perdiendo por influencias externas. En este momento somos 80 familias las que trabajamos dentro de la comunidad. La economía de la familia en el campo está basada en la diversidad y en la producción de alimentos mineralizados. Para esto es necesario empezar con la remineralización de los suelos a través del uso de estos productos que la gente considera basura. Usamos estiércol, usamos cáscara de arroz, estamos usando polvo de roca para mineralizar estos suelos, garantizando unos alimentos de calidad que salen del campo hacia la ciudad. Una hectárea de producción agroecológica nos puede generar ocho empleos permanentes, más dos ocasionales. Estos ocasionales son para siembras y cosechas básicamente, evitando así la migración del campo hacia la ciudad. La comunidad agroecológica Muchugmuyo se dedica a recuperar ciertos espacios que se han ido perdiendo en el tiempo. Por ejemplo, los cultivos de papa originaria, los saberes ancestrales. Es por eso que necesitamos un espacio físico para poder compartir, comunicarnos, que se difunde el conocimiento que estamos teniendo en esta comunidad, con otras organizaciones, familias, comunidades y cualquier persona que venga y quiera comprender lo que nosotros hacemos en este lugar. Invertir en agricultura familiar sostenible es invertir en el futuro.